Hoy se presentó el presupuesto ordinario del Poder Ejecutivo para el próximo año. Y es realmente preocupante y lamentable que el porcentaje asignado para la educación pública sea el más bajo de los últimos 17 años. Incluso luego de conocer que el estado actual de la educación es pésimo y que en los últimos dos años se ha profundizado esta crisis educativa. Por eso no vamos a aceptar que el presidente Chávez siga limitando los recursos para la educación pública y que con ello siga agudizando la crisis que enfrenta actualmente nuestra educación y que afecte generalmente a nuestra comunidad estudiantil.